¿Qué tal? Muy buenas, buenos días. Principalmente, pues bueno, tengo la intención de crear una empresa dedicada a la biotecnología, al cuidado del medio ambiente y sobre todo a brindarle una solución a todas las empresas que tienen problemas en materia ambiental. Definitivamente, en el estado de Guanajuato hay infinidad de empresas que aún no tienen tecnología ni tienen las herramientas o la forma adecuada para tratar todos sus residuos. Mi objetivo, principalmente, es poder lograr darles un tratamiento a esos residuos y con ello convertirlos en un aprovechamiento de un valor agregado. En el sentido que es el usar herramientas como la biotecnología, nos podemos ampliar al diverso campo que tiene de aplicación. La biotecnología permite restaurar, remediar o recuperar algunas áreas, en este caso suelos, zonas forestales, la agricultura también se ha emergido en la parte de la biotecnología. Y esta empresa se pretende principalmente buscar el objetivo que es cuidar el medio ambiente, brindarle a la empresa una solución para el tratamiento de sus residuos. Mi nombre es Moesto Ricardo Contreras González, soy ingeniero en biotecnología y me dedico desde que crecí de la carrera a buscar alternativas que sean de una forma más sustentable, que sean una forma fácil para las empresas que se animen a cambiar la estrategia del modelo lineal. Entonces, vamos a entrar a lo que viene siendo con esta empresa de biotecnología, a la economía circular. Les vamos a ayudar a las empresas a que puedan entrar a una economía circular. Como de alguna forma, ¿verdad? Para ello tenemos una diversidad de ejemplos. Podemos decirlo que una planta de tratamiento de aguas genera unos lodos y ese lodo es su residuo. Y posteriormente si le damos un valor agregado a ese residuo lo convertimos mediante las técnicas de compostaje en un humus o en una composta completamente natural, ya que pasó por medio de una actividad microbiológica y a través de ello convertimos esa materia residual en un valor agregado. De residuo a recurso, como dice un libro muy famoso. Pues bueno, muchas gracias. Me gustaría participar en esta convocatoria y esperemos que salga algo muy bueno. Gracias.